¡Ojo con la última hora que llega desde París sobre Leo Messi! Y mientras tanto Neymar que la lía y encienda todo Brasil con su última fiesta. Bueno, antes de ir con lo último de Neymar, vamos a ver qué está pasando dentro del Paris Saint-Germain con Leo Messi. Como todos recordaréis días atrás, se le hizo un gran recibimiento al crack de Rosario en el entrenamiento del equipo con un pasillo que le hicieron sus compañeros y un homenaje que le quiso hacer el club en la figura de Luis Campos ofreciéndole un trofeo al crack por haber ganado el Mundial de Qatar. Todo muy bonito, Leo Messi muy satisfecho con el homenaje, pero ahora hay dudas en el Paris Saint-Germain de hacer esto mismo pero ante la afición, antes de un partido y como lo han hecho otros equipos, como el caso por ejemplo del Atlético de Madrid que hizo un homenaje a sus internacionales argentinos, a Rodrigo de Pol, a Nahuel Molina y Ángel Correa ante sus compañeros y la afición antes del partido contra el Elche, pues hay dudas en el PSG de hacerlo o no con Leo Messi. En principio, Leo debería volver a competir este miércoles en partido de la Lícuno ante el Angers en el partido correspondiente a la jornada 19, lo que todavía, como decimos, no es seguro es si habrá un homenaje a su estrella en el Parque de los Príncipes. Según afirma el diario Le Parisien, por el momento en el PSG no hay previsto hacerlo pero el transcurso de los días podría hacer cambiar de opinión al presidente Alkelaifi. Todo esto, mientras tanto, también están muy pendientes en París sobre la renovación de Leo Messi que podría cerrarse este mismo mes de enero. Ya llegaron, recordemos, a un principio de acuerdo con el argentino en diciembre. Vamos ahora con Neymar y es que días atrás ya lo hablemos en un vídeo que había malestar en Brasil por la ausencia de Neymar en la despedida a Pelé. Finalmente no viajó, pero ha salido a la luz un vídeo que eleva un poco más la temperatura de los brasileños quienes en redes sociales se mostraron bastante molestos. En el vídeo en cuestión se visualiza a Neymar bailando samba con sus amigos en París. El mismo fue difundido exclusivamente por Istohe Gente de Brasil, mismo medio que asegura que la fiesta fue en la casa de Marquiños y contó con la organización de la pareja del defensor, Karol Gabrino. A su vez, también garantiza la presencia de Bruna Biancardi, ex novia de Ney, quien habría publicado algunas fotos de las historias en Instagram. Y es que aquí en esta imagen podéis ver a Neymar junto a dos mujeres más en la fiesta en casa de Marquiños. Así lo aseguran desde Brasil, donde, como decimos, hay bastante molestia con su crack contemporáneo. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo.